Un jugador del Barcelona ha dado de qué hablar, pero esta vez no ha sido por su talento en la cancha, sino debido a una polémica por la que lo señalan de racista. Ousmane Dembélé es acusado en redes sociales de racismo, luego de filtrarse un video en el que platica con Antoine Griezmann y se burla de unos trabajadores asiáticos durante la concentración de Francia en la Eurocopa. En la grabación que se filtró se escucha a Dembélé como la persona que está grabando, mientras que en primer plano aparece Griezmann y también los trabajadores de un hotel, quienes son técnicos de origen asiático que fueron a auxiliarlos. Todas estas caras feas, solo para que puedas jugar Pro Evolution Soccer, ¿no te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no? Se escucha decir al delantero mientras Griezmann solo ríe. Todo esto ocurría mientras configuraban la televisión, sin imaginar lo que Dembélé estaba diciendo de ellos y que ahora le ha causado ser señalado de racista. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.